Solitaria Se hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa y camina y los mira sin verlo jamás La vikina Tiene pena y no la La vikina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él La vikina La vikina Tiene pena y dolor La vikina La vikina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él 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 Más Aparti �